Cuando un producto tiene una gran popularidad a lo largo de los años, es normal que tenga algo característico que lo diferencie del resto. Y en el caso del anime, esto no es una excepción. Estoy seguro de que al ver a este peculiar dinosaurio amarillo, te habrá venido a la mente el anime de Digimon. Y no es para menos, ya que la popularidad de Agumon a lo largo de los años lo ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. Aunque han habido intentos de colocar a otros Digimon en este rol, lo cierto es que su diseño simple pero llamativo lo ha convertido en la insignia de todo Digimon, poniéndolo a la par de personajes como Pikachu. La diferencia con su competencia es que mientras Pikachu solo tiene su forma Kikamax y sus respectivas evoluciones, Agumon tiene muchas versiones a las cuales estoy seguro ni siquiera sabías que existían. Y no solo hablo de variaciones de color, por ello aquí te hablaré de todas las versiones y variantes que existen actualmente de Agumon. Yo soy Saul, ¡comencemos! Agumon. Este es el Agumon que conocemos de toda la vida y que no podía faltar, siendo la base para todas sus demás versiones. Ha sido el compañero Digimon por excelencia en diversos productos. En el anime lo vimos en Digimon Adventure de 1999 y en su remake del 2020, así como en videojuegos como Digimon World Next Order y Digimon Survive. Este peculiar dinosaurio amarillo no posee una gran fuerza ya que aún se encuentra en su proceso de crecimiento, pero es bastante intrépido y feroz al momento de entrar en la batalla. Con sus garras duras y afiladas, junto con su movimiento especial, Flama Bebé hace frente a su adversario. Black Agumon. A primera vista podría parecer simplemente un Agumon con una tonalidad más oscura. Sin embargo, Black Agumon es la contraparte del Agumon que ya conocemos, pero con el atributo virus. Esta característica, junto con el Black Digitron, le proporciona esa tonalidad oscura tan conocida de los Black Digimon. ¿Pero qué es precisamente el Black Digitron? Y el que considero es importante explicar, ya que es importante dentro de este video. El Black Digitron es una extraña sustancia que influye en la evolución de un Digimon, mezclándose con los datos de alguno de ellos durante este proceso. Cambia su atributo original de Digimon, ya sea vacuna o datos, por el de virus, otorgándoles una tonalidad más oscura, así como un aumento en su resistencia, pero reduciendo su velocidad. Esta variación hace que Black Agumon cambie su estilo de pelea durante la batalla, caracterizándose ahora por ser más competitivo. Agumon X. Como todos sabemos, los Digimon que poseen el Anticuerpo X se vuelven mucho más fuertes que sus versiones originales. No solo su aspecto se ve alterado, ya que el Anticuerpo X otorga el poder de la evolución sin la necesidad de que el Digimon evolucione. Un claro ejemplo de esto es Agumon X, que posee el poder de su evolución Greymon, pero sin la necesidad de evolucionar. Sin embargo, Agumon X sí que sufre pequeños cambios en su aspecto. Podemos ver líneas azuladas que caracterizan a Greymon en el cuerpo de Agumon, además del incremento en el número de dientes y unas garras mucho más afiladas y letales. Otro cambio que no se ve a simple vista es el de sus atributos, ya que su atributo reptil ha cambiado por el de dinosaurio. Este dato es bastante curioso si consideramos que solo 5 Agumon poseen el tipo dinosaurio dentro de sus datos, lo que nos habla de su gran ferocidad. Su ataque especial es quemadura bebé, donde acumula varias flamas bebés y las dispara en un solo ataque. Black Agumon X Black Agumon X combina los dos atributos que vimos anteriormente, la resistencia y ferocidad que le otorga el Black Digitron y la fuerza y poder de un Greymon, gracias al anticuerpo X. Esto lo convierte en una de las variantes más fuertes y feroces de Agumon. Durante una batalla se transforma en una máquina de caza altamente brutal, destacándose por su alto poder ofensivo y sus instintos salvajes. Su movimiento especial es BB Burner, que consiste en liberar las llamas almacenadas de su boca en un solo disparo a altas temperaturas. Agumon 2006 A primera vista este Digimon pareciera un Agumon común y ordinario, y no los culpo, pues si no fuera por los cinturones de cuero rojo atados alrededor de sus brazos, sería fácilmente confundido. Lo cierto es que este Agumon se trata de una variante bastante peculiar, empezando con que, dentro de sus atributos, además de poseer el atributo reptil, también posee el atributo dinosaurio, lo cual ya nos habla de su gran ferocidad. Recordemos que las únicas formas en que Agumon puede tener el atributo dinosaurio dentro de sus datos, son mediante Agumon X, Yuki Agumon y Agumon Hakase, de las cuales ya hablaremos más adelante. Además, esta variante de Agumon no solo puede evolucionar a Greymon, sino que también tiene la capacidad de evolucionar a GeoGreymon. Su movimiento especial es el mismo que usa Agumon X, donde acumula varias flamas bebés y las escupe en una sola carga. Black Agumon 2006 Para este punto, estoy seguro que ustedes pueden intuir lo que caracteriza a esta variante de Agumon, siendo la misma que su versión normal, solo que ahora, gracias al Black Digitron, su resistencia ha aumentado, y es que eso es lo que caracteriza a esta extraña sustancia. Cuando vean a cualquier otro Digimon, pero con su variante Black, sus únicos cambios, además de un tono más oscuro, es el aumento considerable de su resistencia, cambiando el estilo de pelea de los Black Digimon. Aunque si hay algo importante a considerar, es que hasta el día de hoy no existe una versión oficial Black de GeoGreymon, aunque en teoría es totalmente posible, por lo que las evoluciones más cercanas que podría tener Black Agumon 2006 son Greymon Blue, Black Grownmon y GeoGreymon. Agumon Burst Mode Esta variante no es más que Agumon 2006, pero con su Burst Mode. Recordemos que este modo se activa gracias al poder de las emociones humanas, esto mediante el uso del DigiSoul, que le proporciona al Digimon un nivel de poder máximo, incluso la cantidad de DigiSoul que se usa durante este proceso es tan grande que puede llegar a verse materializado alrededor del cuerpo del Digimon, proporcionándole armas o extensiones que le ayudan durante la batalla. En el caso de Agumon Burst Mode, podemos ver al DigiSoul cubriendo todo su cuerpo, otorgándole dos grandes alas llamiantes que le permiten volar a altas velocidades, convirtiéndolo en una de sus variantes más fuertes. Yuki Agumon Esta variante se caracteriza por tener un tono mucho más claro que su versión original. Gracias a que suele habitar campos nevados, sus datos se adaptaron a este clima, otorgándole gran resistencia a las bajas temperaturas, así como un camuflaje que usa en batalla para acercarse al enemigo, y atacando sin quedar expuesto. A diferencia de otras variantes que hemos visto, Yuki Agumon se caracteriza por tener un carácter alegre y feliz, como si se tratara de un niño cuando nieva. Su movimiento especial, el Little Blizzard, que consiste en lanzar una pequeña tormenta de nieve por su boca. Yuki Agumon 2006 Como saben, el entorno en el que vive un Digimon afecta en gran medida a los datos dentro de él. Ya vimos algo parecido con Yuki Agumon, pero él no es la única variante que ha sufrido cambios gracias a las bajas temperaturas. Agumon 2006, de igual manera, se vio afectado por estos cambios en su entorno, dando lugar a Yuki Agumon 2006, que en muchos aspectos es similar a un Yuki Agumon ordinario, ya que también puede hacer uso del movimiento especial Little Blizzard. Agumon ilegal Los Digimon ilegales se caracterizan por tener un hexágono en alguna parte de su cuerpo, teniendo poderes especiales que ningún otro Digimon posee. Actualmente solo se conocen a 4 Digimon ilegales en todo el mundo digital, Agumon, Pecmon, Gaumon y Pichmon. Por lo que concierne a este video, hablaremos de Agumon ilegal, que hace su primera aparición en el manga de Digimon X. Este Agumon, al tratarse de un Digimon ilegal, tiene habilidades que solo los Digimon ilegales pueden usar. Entre estos se encuentra la creación de un escudo hexagonal que bloquea diversos ataques durante una batalla, así como un aumento en su fuerza, llegando a ser comparados con los Digimon X. En el caso de este Agumon, lo podemos ver en dos de sus variantes. La primera aparece al inicio de la historia de Digimon X, después de una batalla como Greymon, pero después de adquirir ciertos datos gracias al Digisoul, obtiene la habilidad de evolucionar a GeoGreymon, lo cual nos dice que al tratarse de un Digimon ilegal en conjunto con ciertos datos puede acceder a otras subespecies de Greymon, por lo que una vez que regresa a su nivel Child, lo hace, pero esta vez en su variante de Agumon 2006, un caso bastante peculiar. Agumon Hakase, que también podría ser traducido como Doctor Agumon, es una variante que tiene un amplio conocimiento sobre el mundo digital. De hecho, tiene un doctorado en estudios sobre monstruos digitales por parte de la Universidad del Mundo Digital, aunque se dice que esto último fue inventado por él mismo, pero eso no quiere decir que no se caracterice por ser una de las variantes con mayor conocimiento sobre los tipos y territorio de los Digimon. Su movimiento especial consiste en atacar con inteligencia a su oponente al tratar de persuadirlo con una vara que sostiene. Nise Agumon Hakase Esta variante tiene una alta rivalidad con Agumon Hakase, y al igual que él, posee un doctorado en estudios sobre monstruos digitales por parte de la Universidad del Mundo Digital, aunque su título no es más que un plagio del de Agumon Hakase, lo que lo caracteriza es su tono más oscuro, así como el tener dentro de sus datos el atributo virus, además de aparentar tener un amplio conocimiento sobre el mundo digital, lo cual es una completa mentira, llegando a difundir mentiras creadas por él mismo, por lo que se sugiere tener bastante precaución con lo que dice. Su movimiento especial consiste en tratar de persuadir a su oponente al burlarse de él con su bastón. Toy Agumon Toy Agumon es una variación única del Agumon estándar, cuyo cuerpo está compuesto enteramente por bloques de juguetes de construcción, dándole una apariencia muy similar a los populares juguetes de bloques Lego. A pesar de su apariencia inusual, a diferencia del Agumon convencional, Toy Agumon es bastante tímido, y se dice que fue diseñado por un niño vía internet, intentando imitar la apariencia y personalidad de Agumon. Su cuerpo se desarma cuando es sorprendido o asustado. Este Digimon es conocido por su naturaleza amigable y juguetona, pero no te dejes engañar por su apariencia. En la batalla, puede usar su cuerpo de bloques para golpear a sus enemigos con gran fuerza. Su ataque especial es Toy Flame, donde lanza una llama similar a la de Agumon, pero con un toque de bloque de juguete. Black Toy Agumon Black Toy Agumon es la contraparte oscura de Toy Agumon, compuesto también por bloques de juguetes, pero con una tonalidad oscura. Al igual que Black Agumon, tiene el atributo virus, lo que le da una naturaleza más agresiva y un estilo de combate más feroz. Esta variación no solo es visualmente distintiva, sino que también tiene una resistencia aumentada, pero una velocidad ligeramente reducida. Su ataque especial es Toy Flame. Clear Agumon Clear Agumon es una versión traslúcida de Toy Agumon, que parece estar hecho de cristal claro. Esta variante es conocida por su belleza única y su apariencia etérea. Al ser una variante muy extraña, la probabilidad de encontrarlo es bastante baja, aunque su estructura es transparente, no debe subestimarse en combate. Clear Agumon es ágil y puede usar su transparencia a su favor para evitar ataques enemigos. Su ataque especial es Precious Flare, una variación de la Flama Bebé, donde lanza una llama que parece hecha de cristal ardiente, causando un daño significativo a sus adversarios. Black Clear Agumon Black Clear Agumon es una variante transparente de Toy Agumon, combinando un aspecto cristalino y oscuro. A diferencia de su contraparte Clear Agumon, que es completamente transparente, Black Clear Agumon presenta una tonalidad oscura, lo que le da una apariencia obsidiana. Esta transparencia oscura no solo le da una apariencia intimidante, sino que también es indicativa de su naturaleza furtiva, al contener Black Digitron dentro de sus datos, gracias a que fue infectado por un virus informático dentro de la red, transformándose en un juguete que intimida a los niños. Este proceso alteró su estructura de datos, otorgándole su apariencia única y habilidades especiales. L-Toy Agumon L-Toy Agumon es una de las variantes más extrañas y poco conocidas de Toy Agumon. Esta variante se asemeja mucho a Clear Agumon, pero con bloques blancos en lugar de coloreados, dándole una apariencia éteria y luminosa. Es un Digimon mutante del tipo vacuna, que está formado por los restos de los datos de un software educativo. Esta fusión única le otorga una naturaleza especial, irradiando luz desde sus bloques. Su ataque especial es Fancy Star, en donde dispara una enorme estrella de juguete a su oponente. A pesar de la escasa información disponible sobre esta variante, su diseño único y habilidades especiales hacen de L-Toy Agumon un Digimon fascinante. Dot Agumon Dot Agumon es una versión pixeleada de Agumon, que recuerda a los gráficos de videojuegos retro de 8 bits. Su apariencia nostálgica y llamativa lo hacen destacar entre otros Digimon. Este peculiar Digimon surgió de un juego de llaveros. Aunque puede parecer simple su diseño, Dot Agumon tiene un conjunto de habilidades especializadas que se adaptan a su estilo visual. Su ataque especial es Flame Ball. Agumon Vínculos de Valor Agumon Vínculos de Valor es una versión evolucionada de Agumon, que representa el vínculo más profundo y fuerte entre un Digimon y su Tamer. Gracias al fuerte vínculo entre Agumon y su compañero, ha dado lugar a una legendaria evolución final, lograda después de innumerables posibilidades. El indomable valor de su compañero se convierte en llamas ardientes que brotan de todo su cuerpo, apareciendo como una prueba de su profunda confianza. Gracias a la gran cantidad de tiempo que han pasado juntos, Agumon ha desarrollado una comprensión más profunda de los humanos, lo que le ha permitido adquirir una forma casi humanoide. Sus movimientos especiales incluyen Red Raymer, donde emite láseres rojos de alta intensidad desde las puntas de sus garras para quemar al enemigo, y Gaia Brave, donde convierte las llamas de coraje contenidas en su cuerpo en un disparo de energía de ultra alta temperatura, que luego libera con un devastador efecto. Agumon de Guccinelli Uno de los Agumon más peculiares de este video. Agumon Guccinelli es una variación mágica de Agumon originaria del mundo de Guccinelli, una dimensión paralela al mundo digital que conocemos, en donde el lenguaje de programación es tan avanzado que es considerado magia. Si bien hasta el día de hoy no se sabe mucho sobre Guccinelli, sí sabemos que diversos Digimon que ya conocemos son provenientes de ahí, como lo son Wizardmon y medieval Dugmon. Gracias al manga de Digimon Dreamers, pudimos ver un poco más de este mundo, y como es que aquí hay una versión de Agumon que posee habilidades mágicas, que le permiten realizar hechizos y encantamientos en combate. Su diseño incluye elementos místicos que representan su conexión con la magia. ¿Les gustaría que hiciera un video hablando de esta dimensión? Si es así no olviden dejarme sus comentarios. Santa Agumon Santa Agumon es una versión festiva de Agumon, vestida como Santa. Esta variación aparece en eventos especiales y celebraciones navideñas. Aunque puede parecer menos intimidante con sus atuendos festivos, Santa Agumon sigue siendo un combatiente valiente. Esta variante es un Digimon secreto del Big Pet Digi Window, que se puede descargar a la mascota virtual a través de un juego de teléfono celular exclusivo de Japón. Y hasta ahora poco se sabe sobre este Digimon. Bushi Agumon Bushi Agumon es un Digimon tipo dinosaurio de nivel infantil cuyo nombre deriva de Bushi, que significa guerrero o samurai. Este Digimon es un super espadachín errante, conocido por su increíble habilidad con la espada. El escudo de la familia que adorna su pecho es una prueba de su estatus como super espadachín, al menos según el propio Bushi Agumon. Aunque el significado detrás de su título de super espadachín sigue siendo misterio, no se puede negar que su manejo de la espada es de primera clase. Bushi Agumon utiliza sus habilidades de esgrima con una gran destreza y precisión, que lo convierte en un formidable adversario. Su ataque principal se caracteriza por realizar un corte horizontal de super alta velocidad, capaz de enfrentar a sus enemigos con una rapidez y fuerza impresionantes. Führer Agumon Führer Agumon es una versión muy extraña de Agumon, que hizo su aparición en Digimon World. Esta variante peculiar de Agumon es conocida por su liderazgo y habilidades estratégicas en combate. Tiene un diseño que refleja su autoridad y capacidad de mando. También es conocido por su capacidad para liderar a otros de Inmon en batalla, utilizando tácticas avanzadas para ganar ventaja. Esta variante lidera un campo de concentración plagado de otros Agumon, que llevan un número tatuado en la frente a modo de código de identificación. Por las conversaciones que tienen lugar en el juego, sabemos que Führer Agumon tenía a más de 2.000 criaturas encerradas en este campo de concentración. Führer Agumon es retratado como un líder despiadado y manipulador, utilizando su inteligencia y habilidades estratégicas para mantener el control sobre los otros Digimon. Agumon Beta Este Agumon es la evolución de Coromon, el Digimon que colosionó del Digi Huevo de Tai y Kari en la primer ova de Digimon Adventure, o al inicio de la película de Digimon, la película. Cualquiera de las dos versiones con la que estés más familiarizado, este Agumon, que era mucho más grande de lo habitual, salió de la habitación de Kari y Tai, y llevó a Kari a dar un paseo por Hikarigaoka. Cuando Parrotmon aparece, Agumon comienza a luchar contra él, y evoluciona rápidamente a Greymon. La razón de que este Agumon sea más grande de lo habitual, desde una perspectiva argumental, se debe a la animación propia de esta ova, que optó por darle un aspecto más realista y feroz a los Digimon. Sin embargo, si lo queremos ver de una manera más canónica, se sabe que los Digimon no tienen un tamaño establecido, y su estatura varía dependiendo de la cantidad de datos que se encuentre dentro de su Digicore. Por lo tanto, podemos decir que este Agumon, a diferencia de otros, tiene una gran cantidad de datos dentro de él. Este tamaño extra y la gran cantidad de datos, no solo le otorgan una apariencia imponente, sino que también le proporciona una fuerza y resistencia superior. Su capacidad para evolucionar rápidamente a Greymon durante la batalla contra Parrotmon, es un testimonio de su poder latente. Agumon Beta es una variante impresionante que demuestra cómo la cantidad de datos puede influir en la apariencia y habilidades de un Digimon. Agumon Digimon King Este es probablemente el primer prototipo del diseño de Agumon, y pertenece a Digimon King, una de las primeras guías para mascotas virtuales V-Pets, en donde también podemos ver un diseño preliminar de Metal Greymon. Bastante interesante, ¿no lo creen? Agumon V-Tamer 01 Siguiendo con los prototipos de Agumon, en la serie de Digimon V-Tamer 01, encontramos a un Agumon que se asemeja bastante al dinosaurio amarillo que todos conocemos y amamos. Este Agumon comparte muchas características con el Agumon clásico, incluyendo su color y apariencia general, pero también posee algunos rasgos únicos que lo distinguen gracias al estilo artístico de este manga. Rurimón ¿Qué harías si pudieras pagarle al diseñador más conocido de la franquicia Digimon, Kenji Watanabe, para que creara tu propio Digimon? ¿Lo harías? Pues eso es exactamente lo que sucedió con un usuario de Twitter. Como parte de una campaña de recaudación de fondos, por solo 300.000 yenes, el diseñador de Digimon, Kenji Watanabe, diseñó un Digimon exclusivo para este usuario, Rurimón. Aunque Rurimón no es canónico debido a temas de derechos de autor, nos ofrece una fascinante visión de cómo sería una variante mágica de Agumon perteneciente a Guccinelli. Aunque ya existe una versión oficial, no se puede negar que Rurimón luce bastante bien. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por los diferentes tipos de Agumon. ¿Ya los conocías? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para ver más contenido como este. Y por supuesto, regalarme tu sexy y suculento like. Yo soy Soul, ¡Hasta la próxima!